¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy chicos vamos a ver todos los aeropuertos de Centroamérica y vamos a ver, bueno, según este video, vamos a ver cuál es el aeropuerto del peor al mejor. No sé a qué se refiere este video con peor o con mejor, pero este es un video que me da bastante emoción. A mí me encantan los aeropuertos porque, pues, la mayoría de las veces que voy a un aeropuerto pues es porque estoy a punto de viajar, estoy a punto de volver a lugares que me encantan o conocer lugares nuevos. ¡Oh! Y muy importante chicos, Centroamérica es una parte del mundo que a mí me fascina y de hecho ya conozco dos aeropuertos. Conozco el aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala y el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica. Conozco también Belice, pero no he estado en el aeropuerto de Belice, pero ya estoy en Belice. De hecho llegué a Belice pidiendo ride desde Ciudad de Guatemala. Muy buen video por cierto, ahí lo pueden encontrar en el canal. Muy muy buen video, pero tiene muy pocas visitas chicos. Así que si pueden, vayan a verlo, se lo voy a dejar aquí en la descripción para que vean cómo me fui viajando pidiendo ride desde Ciudad de Guatemala hasta Belmupán, la capital de Belice. Pero bueno chicos, comenzamos con este video. Vamos a ver todos los aeropuertos más importantes de Centroamérica, del peor al mejor. Vamos a ver qué onda. Por cierto chicos, el video al que vamos a reaccionar es el canal El Colocho Viajero. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace al video original para que se suscriban y le dejen muchos, muchos likes. ¿Cuál es el aeropuerto más grande de Centroamérica? ¿Cuál es el aeropuerto más importante? ¿Y cuál de todos es el mejor aeropuerto de las repúblicas centroamericanas? Y para responder a esta pregunta, estaremos viendo todos los aeropuertos de Centroamérica empezando desde el peor hasta el mejor de toda la región. Y en el contexto de este video, estaremos viendo la lista de Skytrax. Los premios mundiales de aeropuertos comenzaron en 1999, cuando Skytrax lanzó su primera encuesta global de satisfacción del cliente en aeropuertos. Skytrax es una auditoría creada en el Reino Unido, dedicada al análisis y comparación en materia de calidad de las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. Los aeropuertos premiados son votados por clientes de 100 nacionalidades. Hoy en día se consideran estos premios un punto de referencia de calidad para la industria aeroportuaria mundial, y evalúan el servicio al cliente y las instalaciones en más de 500 aeropuertos. Las encuestas evalúan las experiencias de los viajeros a través de diferentes indicadores clave de rendimiento de productos y servicios aeroportuarios, desde el check-in, las llegadas, los traslados, las compras, la seguridad y la inmigración hasta la salida en la puerta de embarque. Y para esto tenemos que irnos a un país caribeño, en donde en los billetes de este país aparece la reina de Inglaterra. La pista de este aeropuerto mide 2.950 metros de asfalto, donde se realizaron operaciones aéreas que ascienden a más de 31.000 en el año 2023, con un movimiento de un poco más de un millón de pasajeros. Es un aeropuerto que sirve a la ciudad de Belice, que por un tiempo fue la capital de este país caribeño, pero por algunos desastres naturales, la capital fue movida a Belmopan, un poco más al interior del país, pero aún así, la ciudad de Belice sigue siendo la más grande en tierras beliceñas. Aunque curiosamente este patrón de tener el aeropuerto más importante fuera de la capital, se repite por ejemplo en El Salvador, ya que el aeropuerto se encuentra en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz. El aeropuerto de Costa Rica está ubicado en Alajuela y la capital hondureña actualmente no cuenta con aeropuerto internacional, pero de esto hablaremos más adelante. Para el quinto lugar tenemos que movernos a la capital industrial de Honduras, a un aeropuerto que ha sido por mucho tiempo el más importante de este país. El aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales se inauguró en febrero de 1965. Esto fue debido a que con el crecimiento acelerado de la población, hubo desafíos para que los pilotos pudieran aterrizar en el antiguo aeropuerto ubicado en el barrio Barandillas, en San Pedro Sul. Además, se necesitaba una modernización en el servicio aéreo, ya que el antiguo aeropuerto contaba únicamente con una pista de tierra y una casita que servía como terminal. En 1997 se inauguró la actual terminal de pasajeros y esta es la que se conoce actualmente en el municipio de La Lima, a unos kilómetros del centro de la ciudad de San Pedro Sul. Según la página Flight Connections, el aeropuerto Ramón Villeda Morales cuenta con el mayor número de destinos con vuelos a ciudades en Centroamérica, España, Estados Unidos y México. Las 13 aerolíneas que operan en el aeropuerto San Pedrano aterrizan en una pista de 2.805 metros de concreto. Es el aeropuerto más concurrido del país con más de 1.200.000 pasajeros en 2023 y cuenta con dos terminales integradas en un mismo edificio, A y B. La terminal tiene tres puentes de embarque y una sala de embarque para vuelos internacionales. Pero a pesar de la cantidad de pasajeros que recibe, este aeropuerto es uno de los más pequeños que estaremos viendo en esta lista. Sin duda la costa norte de Honduras es un lugar bastante visitado, más que todo por sus hermosas... Wow, está impresionante chicos, Honduras es un país muy impresionante. Muy verde, o sea, yo creo que en general todo Centroamérica es muy verde, o sea, muy muy verde. Tiene paisajes muy impresionantes y lo que me encanta de Centroamérica es que algo que he notado es que hay muchas playas vírgenes, creo que es la palabra, o sea, que está el mar, la arena y detrás de la arena está lleno de selva, o sea, pura selva, muy pocas construcciones. Eso es algo que veo que es bastante común en Centroamérica y me encanta chicos, me fascina. ...las playas y sus colores increíbles. Y es aquí donde entra el juego el aeropuerto internacional de Roatán. Pongo este pequeño bonus, ya que según esta página de Fly Connection, tiene como el segundo aeropuerto más importante de Honduras al aeropuerto de Roatán. También conocido como Juan Manuel Galvez, el aeropuerto de Roatán tiene programados vuelos de pasajeros sin escalas hacia 14 destinos en 5 países. Entre los países tenemos a Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Belice. El aeropuerto tiene una pista designada con una superficie de asfalto que mide 2.090 metros, moviendo 250.000 pasajeros al año. Desde las playas paradisiacas de Honduras tenemos que movernos a la tierra de la eterna primavera, a la tierra que también es conocida como la capital del mundo maya. En este caso nos vamos a la ciudad de Guatemala, donde se encuentra el aeropuerto... ¡La Aurora! El aeropuerto de La Aurora. Ese aeropuerto me encanta, chicos. Ya aterricé ahí... Creo que... ¡Ay, güey! Ya hasta perdí la cuenta. Pero me encanta, eh. Me encanta el aeropuerto de La Aurora. Está muy, muy bonito. Muy chilero, como dicen en Guatemala. El aeropuerto de La Aurora, anteriormente conocido solo como una finca que constaba únicamente de una pista de grama, que era suficiente para satisfacer las necesidades de la década de 1930. El aeropuerto tiene una pista de asfalto con una longitud de 2.990 metros, moviendo 4.2 millones... ¡Ay, no, chicos! Me voy a poner bien sentimental viendo este video. Me voy a poner bien sentimental porque el aeropuerto de La Aurora me trae recuerdos muy bonitos, chicos. Muy impresionantes, muy bonitos. Es un aeropuerto muy bonito y espero muy pronto tener muchos recuerdos en todos los aeropuertos de Centroamérica. Porque la verdad es que me falta mucho, me falta mucho por conocer en Centroamérica. Solamente, como les digo, he conocido dos aeropuertos, dos nada más. Tengo que conocer todos los aeropuertos de Centroamérica. ...de pasajeros en el 2023. Las instalaciones fueron expandidas para poder atender al incremento... Me va a dar nostalgia, chicos. Me va a dar mucha nostalgia. ...en el flujo de pasajeros... Más bien, ya me está dando mucha nostalgia. Muchos recuerdos muy bonitos. Este aeropuerto lo conozco re bien. Lo conozco súper bien. De memoria me sé todo el aeropuerto. ...de pasajeros y de carga aérea. Actualmente cuenta con 22 puertas de abordaje. Y ahora sí tenemos que adentrarnos en el top 3 de aeropuertos internacionales de Centroamérica. Este aeropuerto incluso ha estado dentro de los aeropuertos más puntuales de todo el mundo. Fue construido en la segunda mitad de los años 70, siendo finalizado en 1979 por una constructora japonesa, para sustituir a su predecesor el aeropuerto de Ilopango, el cual fue el antiguo aeropuerto internacional de San Salvador y que actualmente es usado para aviación militar y charter. Antiguamente llamado Aeropuerto Internacional Cuscatlán, o también conocido como Aeropuerto de Comalapa, este aeropuerto tiene una pista principal de 3.200 metros de longitud, siendo así la pista más larga de toda Centroamérica. Para el uso de aeronaves pequeñas, se construyó además una pista secundaria con una longitud de 800 metros, usada actualmente como estacionamiento de larga duración para aeronaves que así lo requieran, o sea que está inhabilitada para despegues. El 8 de febrero de 2022 se inauguró la ampliación en el edificio terminal, que permitirá incrementar la capacidad de pasajeros a 5 millones de personas al año. Fíjense que el aeropuerto de San Salvador también lo conozco pues casi todo, creo que lo conozco casi todo, porque pues he hecho bastantes reacciones al Salvador, o sea a pesar de que todavía no he visitado El Salvador, tristemente, pero este 2024 chicos, pues está en El Salvador, y yo espero que en todos los países de Centroamérica, espero ya este 2024 recorrerme todo Centroamérica, y el aeropuerto de El Salvador también conozco gran parte, de hecho sé cómo se ve la salida, o sea cuando llegan los pasajeros, me sé hasta todas las tiendas, sé que adentro hay una cafetería que se llama Cadejo, o sea me sé todo el aeropuerto de El Salvador por las reacciones que he hecho, entonces el día que yo vaya a San Salvador y vaya por el aeropuerto, pues yo creo que todo se me va a hacer muy familiar de tantas veces que lo he visto en videos, también el aeropuerto de El Salvador me lo sé, todito de memoria. Tio 56 millones y el área de construcción es de 22.000 metros cuadrados, en el aeropuerto internacional de El Salvador ofrecen sus servicios 14 aerolíneas internacionales, realizando casi las 42.000 operaciones aéreas en 2023, moviendo 4.500.000 pasajeros, además el aeropuerto internacional de El Salvador, es el segundo aeropuerto más puntual del mundo, en la categoría de aeropuertos pequeños, esto de acuerdo con el ranking Punctuality League 2020, realizado por proveedor global de información aeronáutica o AG, la categoría en la que se colocó el aeropuerto. O algo que me gusta mucho del aeropuerto de San Salvador, es que tienen café Juan Valdés, es una cafetería, bueno más bien es un café, bueno café y cafetería colombiano, muy muy bueno, muy rico, aunque por supuesto quiero probar el café salvadoreño, pero de igual forma pues me gusta que haya Juan Valdés, porque me gusta mucho el café Juan Valdés, me gusta mucho, me encanta porque Juan Valdés me trae recuerdos muy bonitos, me trae recuerdos muy bonitos, muy impresionantes de Colombia, que por cierto Colombia es un país que también me encanta, y Juan Valdés me trae recuerdos muy muy increíbles de Colombia. El salvadoreño es la de pequeños aeropuertos, y fue superado solamente por la terminal de Minsk en Bielorrusia, que encabeza el ranking con un OTP on time performance, en inglés, del 92.6%, de acuerdo con el ranking, El Salvador cumple con el 86.2% de OTP. Desde la tierra a las pupusas nos movemos a la tierra de la pura vida, ya que el aeropuerto más importante... ¡Pura vida mis maes! ¡Pura vida maes! El aeropuerto de Costa Rica también está muy bonito, muy bonito. Es el aeropuerto Juan Santa María, y lo que me encanta del aeropuerto de Costa Rica, es desde que llegas, el aeropuerto tiene un estilo muy natural, o sea tiene un estilo como muy de naturaleza, o sea muchas imágenes de mucha naturaleza, y eso me encanta, o sea el aeropuerto de Costa Rica te recibe muy bonito, muy bonito, me encanta ese aeropuerto, me encanta. De Costa Rica se lleva la medalla de plata en esta ocasión. Entre 1937 y 1958, todo el tráfico aéreo del país llegaba a La Sabana, sin embargo, el lugar no reunía las condiciones para recibir aeronaves grandes y mayor número de pasajeros. Luego de varios años de estudios técnicos, se decidió colocar la nueva terminal del aeropuerto al sur de la ciudad de Alajuela, conocido hoy como el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, e inaugurado en 1958, ahí arranca la historia moderna de la aviación en Costa Rica. El aeropuerto fue rebautizado a Aeropuerto Internacional Juan Santa María en 1971 en honor al héroe nacional Juan Santa María. El aeropuerto. El aeropuerto. Uf, mis maes, yo también tengo recuerdos muy, muy bonitos de este aeropuerto. Yo estoy seguro que voy a tener recuerdos muy bonitos en el aeropuerto de Honduras, en el aeropuerto de El Salvador, en el de Belice, en el de Nicaragua, en el de Panamá, en todos, pero hasta ahora solamente conozco dos. Pero poco a poco, chicos, poco a poco, poquito a poquito, con paciencia, y van a ver que vamos a explorar todos los aeropuertos de Centroamérica. Internacional Juan Santa María es el aeropuerto más grande y concurrido de Costa Rica, habiendo experimentado un aumento constante en el tráfico desde su inauguración en 1958, impulsado por el creciente flujo de turistas. El aeropuerto llegó a más de un millón de pasajeros por año por primera vez en 1991 y tuvo un número récord de pasajeros en 2018. El aeropuerto Juan Santa María cuenta con una pista de 3.012 metros de asfalto, moviendo en el 2023 más de 5.600.000 pasajeros. ¡Ay, güey! Ahorita mientras estamos viendo esto, se me antojo un gallo pinto. Uf, 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 uf. Se me antojo un gallo pinto de Costa Rica. ...con más de 86.000 operaciones aéreas. El aeropuerto ha ganado varios premios como el tercer mejor aeropuerto en su categoría y cuarto mejor aeropuerto de América en categoría general. La organización Airports Council International, con sede en Suiza, premió al Juan Santa María como el tercer mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe durante 2010 y lo calificó como el que tuvo mayor progreso en la región. Igualmente, en el 2019, el aeropuerto Tico resultó como el segundo aeropuerto más puntual de Centroamérica con un OTP del 86.30%, superando al aeropuerto de El Salvador. Posiblemente, el puesto número uno estaba más que claro para algunas personas, ya que el aeropuerto de Panamá es un monstruo comparado a los otros aeropuertos de la región. Y sin contar la gran cantidad de pasajeros que circulan por este aeropuerto cada año, este enorme flujo de pasajeros convierten a Panamá como el país que conecta y todo el continente americano. El primer aeropuerto internacional de Tocumén. Yo no he ido a Panamá, pero de igual forma he visto el aeropuerto de Panamá en videos, en reacciones. Y wow, está muy impresionante. La verdad es un aeropuerto muy moderno, muy grande. Realmente sí es un aeropuerto muy impresionante. Tocumén fue inaugurado el 1 de junio de 1947 por el presidente Enrique Adolfo Jiménez Brin. E inició sus operaciones con las obras a medio terminar. Los edificios de la administración y la terminal fueron inaugurados siete años después. Dada la historia de Panamá como un país de tránsito favorecida por su localización geográfica, aquella terminal fue demasiado pequeña para la demanda de operaciones aéreas. El río Tocumén fue desviado de su curso original para la construcción de la nueva terminal. La nueva terminal, también denominada Aeropuerto Internacional de Tocumén, fue inaugurado el 15 de agosto de 1978. El vuelo inaugural fue el 5 de septiembre del mismo año. Este aeropuerto panameño cuenta con dos terminales. La terminal principal de pasajeros fue expandida a casi 21.000 metros cuadrados y costó aproximadamente 21 millones de dólares que fue inaugurada en 2006. La terminal 2 es una inversión de 780 millones de dólares que incluye 20 puertas de embarque con 85.000 metros cuadrados de construcción y 8.000 metros cuadrados de área comercial la cual fue inaugurada en el 2022. En las cifras del 2019, este aeropuerto panameño operaba con 24 aerolíneas, las cuales aterrizan en una pista de 3.050 metros. El Aeropuerto Internacional de Tocumén está entre los pocos en la región con dos pistas para el aterrizaje, dado que la pista de la anterior terminal es utilizada permanentemente por los aviones de carga y vuelos privados o puede ser utilizada como pista alternativa a la pista principal en momentos de mucha demanda. Esta pista tiene 2.682 metros de longitud. Es por mucha diferencia el aeropuerto con mayor afluencia de pasajeros en Centroamérica con un poco más de 16.500.000 pasajeros en 2019. Además, Tocumén es parte de la lista de los aeropuertos más puntuales del mundo en la categoría de aeropuertos medianos. Wow, está impresionante, chicos, está impresionante. O sea, tiene unos pasillos, unos andadores muy impresionantes. Es un aeropuerto impactante, muy moderno, enorme. Me encantó el aeropuerto de Tocumén. Está muy, muy bonito. Tocumén con una puntualidad de 90,51% superado solo por el aeropuerto de Osaka. Sí, es que vean estos andadores. No sé si así se diga. Bueno, el punto es que está impresionante. Está increíble este aeropuerto. Vean esto, está... Wow, está muy, muy bonito. En Japón. Esto según la empresa de análisis de aviación Sirium. Sin duda que el aeropuerto de Tocumén se lleva el galardón de las tres preguntas que hicimos al inicio del video. Pero omitiendo al aeropuerto de Panamá, entre Costa Rica y El Salvador la disputa está un poco más reñida. Aunque con el exponencial crecimiento del turismo en El Salvador puede que esto en el futuro vaya cambiando. Aunque también los planes de construir un nuevo aeropuerto internacional en El Salvador puede cambiar bastante esta lista y la competencia en un futuro. Como han podido observar no hemos hablado del aeropuerto internacional de Managua y es que por alguna razón este aeropuerto no aparece en la lista de Skytrax del 2023. Así que para esto tenemos que retroceder a la lista del 2020 para poder conocer un poco de este aeropuerto de Managua. El aeropuerto internacional Augusto Sandino aparece en quinto lugar en la lista de los mejores aeropuertos del 2020 y es el aeropuerto centroamericano que conocí en mi más reciente viaje por tierras nicaragüenses. Según la junta directiva de la empresa que por cierto por si alguien de Nicaragua está viendo este video no saben las ganas chicos que tengo de visitar Nicaragua tengo un muy buen amigo que vive en Managua y siempre me está invitando y la verdad es que sí tengo muchas ganas de ir a Nicaragua tengo muchas ganas de probar su gallopinto que delicia chicos que delicia en Costa Rica y en Nicaragua comen gallopinto pero sé que lo preparan diferente o sea lo preparan diferente y tengo muchas ganas de probar el gallopinto de Nicaragua tengo muchas ganas de ir a Nicaragua chicos no se imaginan cuántas ganas de ir a Nicaragua es un país súper bonito en algunas ocasiones he hecho algunas reacciones a Nicaragua es un país muy hermoso me encanta Nicaragua y de verdad que espero ir muy pronto porque es un país muy bonito que tengo muchas ganas de conocer esa administradora de aeropuertos nacionales e internacionales el origen del aeropuerto internacional de Managua es exactamente el 22 de enero de 1942 el gobierno de Nicaragua y una empresa norteamericana suscribieron un contrato para la construcción del aeropuerto Las Mercedes por la poca capacidad del edificio terminal del aeropuerto Las Mercedes en el año 1966 se decide construir un nuevo edificio para terminal de pasajeros del aeropuerto internacional el cual fue inaugurado el 4 de julio de 1968 en la década de los 80 el aeropuerto se designó como aeropuerto internacional Augusto César Santos está muy bonita la entrada me gusta mucho como se ve se ve muy bonito se me figura mucho como es que en general toda Centroamérica es bien natural de verdad que tiene una naturaleza muy impresionante muy impresionante o sea por ejemplo chequense que todo está lleno de árboles de naturaleza es algo que me encanta de Centroamérica toda la naturaleza tan bonita que tiene la pista de aterrizaje en el aeropuerto tiene un poco más de dos orale estas cabezas están interesantes wow o sea no sé quiénes sean estos personajes pero está muy bonito muy bonito y los relojes que están acá si son relojes si 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 marcan la hora oh México que por cierto ya no se llama México no todo el mundo lo sabe pero ya no es México ahora es CDMX o sea Ciudad de México ya le cambiaron el nombre aquí todavía dice México DF pero bueno aquí está la hora de la capital mexicana aquí está Houston Londres Los Ángeles Madrid Moscú me gusta mucho este aeropuerto me gusta el aeropuerto de Nicaragua está muy muy bonito creo que también en Nicaragua dicen tuanis igual que en Cosa Rica me parece que también dicen tuanis no sé cómo digan pero muy tuanis chicos muy muy tuanis Prixes mis queridos Prixes creo que así dicen también Prixes Prixes es como amigos bueno pues que que tuanis o aeropuerto mis Prixes 1400 metros si ves Prixes y en Panamá dicen Fren Frenes Fren Fren la terminal cuenta con un área construida de 11.000 metros cuadrados donde operan 10 aerolíneas a destinos como Cuba Ciudad de Guatemala Estados Unidos y vuelos locales a Bluefields y Corn Island en el Caribe Nicaragüense en esta misma lista del 2020 aparece otro aeropuerto que tuvo importancia en la región así que para conocerlo tenemos que volar a la capital de Honduras tomando en cuenta la lista del 2020 en sexto lugar tenemos al aeropuerto de la capital hondureña Tegucigal que impresionante ciudad chicos que ciudad tan impresionante vean esto está hermoso hermoso y si super verde como toda la ciudad de Centroamérica es que no hay ciudad en Centroamérica que no esté llena de naturaleza o sea a ver díganme díganme una ciudad de Centroamérica a ver los reto que me digan una ciudad de Centroamérica que no tenga naturaleza que no esté rodeada de naturaleza o sea no hay manera es que no existe todas las ciudades en Centroamérica que he visto están rodeadas de naturaleza vean que hermoso se ve Honduras se ve muy bonito muy bonito me gusta mucho la bandera está aquí como en es un monumento perdón chicos con todo respeto la verdad no conocí este monumento voy a investigar un poquito más se ve muy bonito la bandera y la ciudad es muy impresionante y la ciudad de la capital de Honduras es muy moderna tiene muchos edificios muy natural me encanta Centroamérica chicos que les digo me encanta Centroamérica Tom Contín fue utilizado por primera vez en 1921 en aquel entonces era un campo más o menos extenso dedicado a las actividades aéreas no existían pistas sino que las aeronaves aterrizaban y despegaban en la mejor dirección posible frente al viento Tom Contín fue clasificado por el programa Most Extreme Airports de History Channel como el segundo aeropuerto más extremo del mundo hasta el 2010 por razones de seguridad y para permitir el despegue de aeronaves más pesadas se amplió la pista 300 metros haciendo más accesible su aterrizaje y despegue la aproximación al aeropuerto se considera una de las más difíciles del mundo para todos los aviones especialmente en condiciones climáticas adversas la terminal cuenta con tres puertas de embarque y dos puentes de embarque para vuelos internacionales Tom Contín recibía entre 20 y 30 vuelos nacionales e internacionales diariamente su año de mayor afluencia de pasajeros fue en 2016 cuando recibió casi los 700 mil pasajeros el nuevo aeropuerto internacional de Comayagua se inauguró en octubre y luego el 15 y 16 de diciembre de 2021 las aerolíneas internacionales con operaciones en Tom Contín trasladaron todas sus operaciones al nuevo aeropuerto en Palmerola han pasado un par de años desde que Tom Contín le cedió todos los vuelos internacionales a Palmerola siendo este el aeropuerto más joven que estaremos viendo en este video y para conocerlo tenemos que aterrizar en Comayagua el aeropuerto fue diseñado para reemplazar al aeropuerto internacional Tom Contín de Tegucigalpa debido a las limitaciones de este para crecer fue inaugurado en octubre de 2021 como el nuevo aeropuerto internacional del país para uso civil y comercial y en diciembre de 2021 se estrenaron los primeros vuelos comer está bonito este aeropuerto me gusta mucho como que se me hace como muy espacioso como que el espacio está muy grande aquí se puede ver miren chéquense vean se ve como con mucho espacio como muy amplio o sea no se ve apretado se ve como no sé si ustedes piensan lo mismo pero se me hace un aeropuerto como muy con mucho espacio muy muy amplio y por aquí vi una tienda que decía te estrenaron los primeros ah miren aquí hay una tienda que dice I corazoncito de I love Honduras wow piense que me da mucha curiosidad ver que venden en esa tienda me imagino que han de vender un buen de souvenirs cosas bien bonitas de Honduras ese tipo de tiendas me encantan chicos me encantan aunque si debe ser bien caro porque normalmente comprar en los aeropuertos pues no es nada barato es muy caro los vuelos comerciales se construyó en las instalaciones de la ya existente base aérea José Enrique Sotocano el nuevo aeropuerto tiene una uy aquí está la tienda de cerca I love Honduras capacidad para 1,7 millones de pasajeros al año y puede atender está muy bonito ese aeropuerto también me gusta mucho esos como jardines que tiene están muy bonitos me gustan mucho a 20 aeronaves simultáneamente la terminal es que este aeropuerto está demasiado amplio o sea vean los espacios o sea está como bien están así inmensos los espacios o sea como muy amplio cuenta con una superficie de más de 39.000 metros cuadrados con una pista de casi 2.500 metros de largo hecha de asfalto movió en el 2023 con 9 aerolíneas 811.000 pasajeros lo cual ha ido en aumento desde su inauguración como podemos observar posiblemente el aeropuerto de Palmerola escale peldaños en el futuro o quizás no esto solo lo sabremos en futuras listas que sacará Skytrax u otras entidades que se dediquen a evaluar los aeropuertos también me gustaría escuchar tu opinión acerca de los distintos aeropuertos que hay aquí en Centroamérica y recuerda que para apoyar este video la mejor manera es dejando tu like y de esta manera te podré compartir mucho más contenido aparte que se vienen varios videos interesantes de mi último viaje por tierras nicaragüenses y sin más nos estaremos viendo en el próximo video orale chicos pues hemos llegado al final de este video la verdad que un video padrísimo todos los aeropuertos que vivimos aquí me encantaron afortunadamente ya he conocido dos aeropuertos de todos los que vivimos aquí conozco la Aurora y Juan Santa María que son aeropuertos muy bonitos en Guatemala y en Costa Rica pero como les digo chicos yo ya he estado en Belice solamente que no he conocido ningún aeropuerto en Belice ya que pues yo llegué a Belice por tierra pidiendo ride como les digo o sea me puse en la carretera a pedir ride y llegué desde la capital de Guatemala o sea una aventura impresionante y pues bueno chicos yo lo que opino de todos los aeropuertos que vimos ay es que yo no les puedo decir eh que aeropuerto creo yo que es mejor porque y digo o sea no lo digo por digamos querer quedar bien o algo no o sea yo soy bien sincero chicos yo soy bien sincero y para mi es muy difícil poderles decir que aeropuerto me gusta más porque cada aeropuerto al igual que visitar diferentes países pues cada aeropuerto eh nos trae recuerdos muy únicos muy muy únicos o sea por ejemplo yo no les podría decir que me gusta más el aeropuerto de Guatemala o que me gusta más el de Costa Rica o que me gusta más el de Bogotá no puedo simplemente no puedo porque son tres países diferentes son tres culturas diferentes y nada más es por poner un ejemplo o sea al azar son tres culturas diferentes son tres recuerdos diferentes son tres experiencias diferentes son tres o sea es que son cosas tan diferentes tan únicas que por eso yo nunca he tenido un aeropuerto preferido o sea no no lo sé o sea no no yo personalmente a mí no me importa mucho no me fijo yo mucho digamos en el tamaño de un aeropuerto o si sea lujoso o sea a mí eso la verdad a mí no me importa mucho porque yo lo que valoro yo lo que disfruto a mí lo que me encanta de visitar países ciudades pues son los recuerdos que me llevo las experiencias las cosas que vivo con las personas locales de todos esos lugares así que yo amigos no les puedo decir que aeropuerto es mejor lo único que les puedo decir chicos es que tengo muchísimas ganas de vivir aventuras de vivir experiencias de conocer muchas personas en todos esos hermosos países todavía me falta muchísimo por supuesto que quiero conocer todos estos aeropuertos tengo muchas ganas lo más probable es que el próximo aeropuerto que conozca de Centroamérica va a ser el de San Salvador porque tengo muchas ganas de ir a El Salvador de hecho lo que tengo pensado es este llegar a Guatemala quiero pasar a Belice también que me gusta mucho volar a El Salvador y así me quiero ir recorriendo todo Centroamérica que de hecho este año chicos este 2024 me van a ver recorrer todo Centroamérica y si quieren que eso se haga realidad chicos y quieren apoyarme pues lo único que tienen que hacer chicos es darle muchos muchos likes a este video dejen un comentario también platíquenme cuál fue su parte favorita de este video recomiendenme más temas videos para que hagamos reacciones lo que ustedes gusten chicos cualquier cosa que me quieran decir siéntanse con la confianza chicos de hacerlo aquí en los comentarios porque a mi me encanta leer esos comentarios y por favor chicos por favor por favor suscríbanse al canal de El Colocho Viajero que este video le quedó padrísimo o sea este video está fenomenal le quedó increíble y chicos si les gustó mi video pues ya saben suscríbanse para que YouTube o si están en Facebook denle like a la página para que les siga recomendando mis videos y les notifique cada vez que se publique un nuevo video y pues chicos les mando un abrazo enorme les mando muchos muchos besos cuídense mucho recuerden que los quiero muchísimo y que siempre les deseo mucho éxito y mucha salud ¡Gracias por ver el video!